Uno de San Marín, con orgullo que es nuestro fundador Y también no soy un niño sin ti, ayer que no se pena y no va Pero mucho está, el poder de ser, por la parte interés, es pura y ser ti Arriba, arriba, con Feneci, segundo de un destino y de fin Adelante, si crucemos por la patria, triunfaremos de nuestra ilusión Por la que llegue a ser conseguida nuestra formación ¡Oh! ¡Ay, gloria! ¡Ven a la ciudad! ¡Sigue siendo los que involucran! Y algún día, alto llegará, su gran nombre de gran capitán Sigue su destino, colegio San Marín, pero un nación buscaba, saliendo del dolor La patria ya desabafará, con gloria su destino y de fin ¡Gracias!